oración para pedirle fusión del espíritu santo en nuestras vidas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén jesús señor de los cielos y de la tierra creemos que moriste en la cruz por nuestros pecados pero que dios te resucitó y estás vivo para nunca más morir el padre te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra yo te reconozco como mi señor y creo y estoy seguro que todo lo que pides al padre él te lo concede permítenos ahora tomar tu nombre santo que está sobre todo nombre y en tu nombre con tus méritos pedirle al padre que derrame abundantemente su espíritu sobre nuestros corazones padre santo en el nombre de jesús el mesías el hijo de tus complacencias a quien no le niegas nada danos tu espíritu santo él lo prometió danos padre una nueva efusión de tu espíritu que transforme todo nuestro ser y nos haga criaturas nuevas en cristo jesús para tu gloria jesús sabemos que tú estás lleno de espíritu santo abre tu corazón y llena el nuestro con tu santo espíritu que nos santifique y nos transforme espíritu santo ven a cada uno de nosotros llénanos de ti inúndanos bañanos purificanos santificanos y transfórmanos en espíritu santo y haz de nuestro corazón un templo vivo donde habites por siempre amén